Es una bici de tres guantes para qué sirve. Cinco frutos de veine que puede sacar en un día. Son los caminos antes de andar. Surgan con el brillo de la ciudad. ¿Qué será? ¿Qué será de nosotros? Ahí está, descifrando la huella, el camino correcto. Visita el campo o batalla el morir. Desesperado, descelebrado soy. Sigo dando vueltas a este lugar. Busco una salida antes de entrar. ¿Dónde está? Van y viene, se oculta. Y se desnuda una luz. Soy capaz de escupir el aliento y subir el repecho. Desesperado, descelebrado soy. Desesperado, descelebrado soy. Ahí están, seis sonillos. Los que te apuntan con la punta de la pistola. Que no son los de la TV. Son los mismos que organizan esos eventos que no tendrás. Donde la accesibilidad se convierte en un conjunto vacío. Mientras. Visite el diablo, la cual en la tarjeta de crédito del resto. Modestación del almacén de gimnasio. La fila continuó bien regalito. En el lugar del ángel de Halloween. En el día de la secretaria. El día. El día. El día. Y sigo perdiendo por la cálle. En el lugar del ángel desmilia. Los que te apuntan los tablet memoriales. Desesperado, descelebrado no. Las que te apuntan los diagnósticos. Los que te apuntan los tablets. Un insulto y un cada amor Vuelo al caño Desesperado Desesperado La barra de la economía Vuelo a los estados Y siempre te amo Vuelo al caño Y siempre te amo Y siempre te amo Y siempre te amo Qué gran final que tenemos para todos ustedes Qué final, me viene a la cabeza el recuerdo De las otras finales que tuvimos Una locura, el recuerdo de Monstruos ¿Te acordás?